hola amigos qué tal yo soy alexander a 47 y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y si amigos como ven en el título el día de hoy les traigo una noticia muy importante y un poco engañosa que la verdad pero tenemos una prueba que subió anónimos a su instagram anuel confirma que va a sacar otro verso de esclava o sea esto vendría siendo un esclava 3 mi gente quito un beso ahora nivel leyenda ustedes se imaginan esclavado salió hoy y la hemos esperado por mucho tiempo ustedes saben que esto salió por el 2016 y estamos en el 2020 y esperábamos muchísimo este esta segunda parte y ahora imagínense que ahí o sea van a ser como un remix de la segunda parte y ustedes saben mi gente que muchas pero muchas personas han estado esperando que llegue esclava 2 y pues ahora les vengo a confirmar que anuel va a grabar otro verso y amigos también aquí les quería dejar una noticia de tekashi 6ix9ine pues sí amigos como ustedes saben ya tekashi está en su casa con prisión con arresto domiciliario pero hay rumores que va a sacar música y gente también les quería desmentir algo es que 6ix9ine no ha hecho transmisión en vivo en su live así que no se dejen llevar por cosas que vean en las redes sociales hasta que no sea informado en plataformas que anuncien cosas verdaderas y bueno mi gente esto sería todo por este vídeo cuídense muchísimo con este tema del coronavirus mi gente espero que todos ustedes estén bien y pues nada nos vemos en el próximo vídeo chao bye